Un churrito me voy a rolar Con piedras de luna pa' volar En un papelito especial De veinticuatro quírate porque así me pega más Con ese papel da buen sabor La calidad es de lo mejor Con lujos me pregunto qué son El humo de mis pulmones me pone bien tranquilón Si abajo la mano quiero andar Un plumo cargó pa' no apestar El extracto de la hierbada Un aceitito potente de efecto es inigual A veces también me pego un bar Esa cera me pone relax De aquel labio no quiero bajar Y si enciendo un blunt en bola En rotación lo verán Y puro malverde Y cuchela extract Y así suenan los chavalones pariente Y su compa Gerardo Coronel Viejo No le afloje la pluma como pollito Al rocín yo ya me acostumbré Y a los comestibles también La Uyikush para variarla al cien Esa rama es pura lombra Muchos la han de conocer La monja el paro vea de hacer Con los tres calones ando bien En caliente me quito el estrés Esa cuqui no inventará Mis ojos como a la vez Cuando se me antoja el cuarto hornear Las ventanas me gusta cerrar Aquel humo no puede escapar Así me siento en las nubes Nada me ha de preocupar Nos miramos pues al rato Ahí los espero en la sesión Cuatro veinte ya marco el reloj El que quiera que se arribe Pa' levantar el avión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!